El 19 de 2019 es relativa a los trabajos de conservación urbinaria del tramo del kilómetro del kilómetro 46 más 3 ceros al 144 más 150, el tramo límite de Cucatán-Quintanarrón, el primer encuentro de la tercera variabilidad que se saca el encuentro con una longitud de 139.7 kilómetros en el estado de Guadalajara. Este es de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ría de las Públicas y el 68 subreglamentos. Para este evento contamos con la asistencia de los tres participantes a esta licitación, publicación, el proyecto de TAC, TAC, S.A.D.C., Chacatemán Construcciones y Metro Carrier de México. También como funcionarios del centro OST me acompañan la C. Teresa Guillermina Felítez Jiménez, por parte de la edad de los estudios jurídicos, el ingeniero José Hernán Sáquez, departando de las causas situaciones, y el ingeniero G. Ignacio Delgado Martí, de la reciclada de la conservación. En la nación, el ingeniero José Hernán Sáquez, se va a conocer el baño. Acta de fallo. En la ciudad de Chacomán, Quintana Roo, siendo las 11.30 horas del día 5 de febrero del 2017, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 23 de enero del año en curso, según el acta de presentación de apertura y proporciones técnicas y económicas de esta invitación. Para conocer el baño de esta secretaría, se reunió en la sala de concurso subicado en el edificio del centro de Estreo de Quintana Roo, Plata Baja, cito de la avenida de Chacomán, número 410, Esquira, África, Colonia 20, Número. Las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyo nombre, representaciones y clima figura la final de esta acta. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta invitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la conmutante y fue la somente más baja, es la presentada por la empresa TAPNES Sociedad de MSB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas y o 0.00950, y 19.2019, por considerarse que su propuesta con un punto de 10.398.737.07, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta sufre a efecto para la empresa TAPNES Sociedad de MSB de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo en sus adexos a las que no se ordenan el día 11 de febrero del presente año. En la oficina del departamento del contrato de discusiones en el centro de este punto de la mano. En donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento del principio a más tardar entre los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se recibe la ratificación de este país. Conforme al indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la ley de obras y de servicios nacionales con las mismas y 91 de su reglamento. Procedemos a la misma en el acta respectiva. Continuación, se dará copia del acta de fallo a las personas que intervieron en el acto. Gracias. 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 Gracias.